Señores, nos encontramos con una terrible noticia. Llegando aquí, nos encontramos con esta mierda. Miren, con esta mierda nos encontramos. Miren, miren, miren. Pinarera, casi pinarera, miren, miren. Para eso sirve su pinche plaquita, eh. Tienen a su puta madre, eh. Puro pinche LFC, los originales perros. Ya se la saben, ladren pinches perros y maullen pinches gatas, eh. Que chieres con tus mamadas y te quemo todo. Ya se la madre.